No escaparás de mí, oh rayos Pues bueno, este, le toca perseguir a Venus Y pues obviamente durante cada piso va a haber un montón de combates, esto también es un rollo de combates Uno tras otro, la parte buena es que creo, creo que puedes regresar, curarte de los Pokémon y luego volver Y no hay que rehacer los modos que ya hiciste, creo, no estoy muy seguro Yo diría que no, que no hace falta, pero bueno, tampoco me lo haría mucho Tengo lucha, ¿no? Meditid Ah, pero tiene patadas altos, no tengo que compensar todo Pero bueno Vamos a intoxicar al Jigglypuff, más que nada porque Me da miedo que empiece a cantar o algo así Recordemos que sin inhalación no pasa, este, de congelaciones ni tampoco de dormidas Alguien más falsas, baja el ataque, creo La defensa especial Alguien más falsas, ya sabemos que hace Creo que tenía prioridad Alguien más falsas Un buen dañito Ah, hay Q Charm, lo olvidé Bueno, lo olvidé, ni siquiera sabía que Jigglypuff tenía Q Charm, sinceramente Frankly, unống de Infhaul, suave Uy, un hielo me vendría bien Ahora que pena que no tenga nada de hielo Ojo Ah Lo flinché con Byte Recordemos que en esta generación, tercera generación, aún no existe Antíoto Si existe en realidad, creo que lo tiene Brilum, ¿no? Es la verdad natural Pero lo que me refiero es que las heredades ocultas no existen Y la heredad oculta de Gligar de ser inmune al veneno, creo que no es Antíoto, es la de Lyscore Gligar tiene otra cosa, no puede ser, en serio, por un ataque que me hizo ya no puede quitarme mitad de vida con un pulso agua Estamos tontos En fin, Gligar ni existe, así que es Gligar a secas Gligar no me da igual porque se va a morir ahorita con el veneno Vamos a intentar bajar la vida al Gligar para robarnoslo, no porque me interese conseguirlo, aunque puede que sí, ya lo veremos Sino porque me interesa quitármelo de encima Tengo que albigo, es neutro porque soy agua-tierra, así que Aparte, Quagsire es un buen, un poco más defensivo, así que Sabía que no le hace mucho daño, por eso cambié a Quagsire, específicamente Es Rhoomish, ok, hay que recambiar a Quagsire El Rhoomish no es veneno, lo vimos la última vez, ¿no? porque sí, el confusión no lo hizo súper eficaz Debe ser planta, planta, así que planta puro Está confundido, le vamos a lanzar pokebolas ya, ahora que se golpeó por una vez Pues no Ah, rayos crítico Vamos a descubrir a la mala si hay que volver a combatir o no Supongo que no, porque tienen desarrollo, porque tienen echado un Pokémon Recordemos el trucazo Y... el Rhoomish que hizo, no hizo nada, hizo algo, ¿no? ¿Qué hizo? Ah, desarrollo Glyghar no me interesa, pero es nivel 43 Eso no lo podemos olvidar Espero que no se desconfunda ya, porque no ha hecho absolutamente nada de la confusión hasta ahora Voy a empezar a usar la ultramulicia, me encanta Voy a empezar a usar la ultramulicia, me encanta Voy a seguir usando desarrollo, eso está bien, ¿tengo a Espion? Sí, pero no puedo usar a Espion porque está compatible, porque está lanzando pokebolas No puede ser posible, sí No puede ser posible, sí No puede ser posible, no puede ser posible No puede ser posible, no puede ser posible No puede ser posible Se desconfundió, ataque arena Espero que a Espion Bien Espion nos está atacando Ah, por eso me quitó tanta... Cierto Me bajó dos veces la defensa especial con... Con lo que sea el que me hizo No me acuerdo que me hizo exactamente, pero me acuerdo que me lo hizo dos veces El fake deal salió al mismo pokemon Creo que ha made it, ¿no? O a quien sea, no me acuerdo quién era Por eso el pulso agua me quitó tanta vida Ah, por eso me quitó tanta vida No hay sentido Lo había olvidado ya ¿Tienes llevado en cuenta que cuando lanzas la pokebola Las luces que atrapan al pokemon son como una mano agarrándolo? Porque lo estás robando Bonito detalle, ¿eh? Se muere, ¿no? Para eso Eh, sí Bueno, vamos a ver si se puede o no Vale, se puede pasar O sea, se puede pasar sin enfrentarme de nuevo al... Al... Al rival, al oponente Así que... Cuidado en ejercicio cada turno, perdón Cada... Cada combate, mejor dicho Liax Uy, que Liax Es cierto Kirle, Roselia Buenos pokemon Un Gardevoir, no me vendría más Bueno, sí, tengo a Espion Y Roselia es basura, así que... Ah, sí, tengo a Kilava de... Se me olvida quitarlo Pero... O sea, no es que sea malo Kilava, pero... Se me olvida siempre quitarlo De hecho, esto es buenísimo Flame, Will a Roselia Y Bite a Kirlea Es un perfecto matchup Diría que es Juan Hickeyou, pero... No me... No me arreglaría a posar Sobre todo teniendo en cuenta a Kilava Que sabemos que Kilava... Bueno, es Kilava Tengo un Gloom La semana va a tener a Spendel En este momento... De hecho, Roselia también es... Débil a... Al tipo sí, Juan También es Veneno Hoja mágica No es... No es peligroso contra nadie Hostia... Venga, Kilava Que es poco eficaz No puedes perder tanta vida, eh Me da un poco de miedo el... El Gloom No me puedo entregarse acá porque es Veneno Vamos a ver que tal... Que tal le va el mordisco Hostia... Lo aguanta... Lo aguanta bien Esto... Debería matar a Roselia con este... Debería cambiar a... A otro Pokémon... A Espion Vamos a ver quién saca ahora Supongo que... Quizás saque al... Al Shadow Pokémon Standler... ¿Era Shadow? Si Si me hace... Ok... No bajan... No afectan ninguno porque ambos son atacantes especiales Y fliche al... Al bicho este Bien Vamos a confundirlo primero que nada porque Standler... No es muy... No es que sea muy peligroso pero bueno... Como que ya no evoluciona... Igual se siente como rayos de arriba... Es normal... Como digo... Tiene... Tiene ataques normal... Tipo normal... Así que... Bye bye Killava... Te esmeraste... Amigo subiste un nivel esta vez... No te fue tan mal... Creo que voy a quitar a Meity del equipo sinceramente... Para atacante especial ya tengo a A Espion... O para Psico me refiero... Voy a poner a otro Pokémon... Flale... ¿Qué es Flale? ¿Lanzamiento? ¿Y quién me lanzó? Con esto me mato al Gloom sin problema... Creo que la verdad es que dijimos que el... Que era mejor, ¿no? El Mei-chan que el Hadiyama... En todo... A pesar de tener en cuenta que no me sirve de atacante especial... Hmm... Es un problema tener en cuenta... ¿Quién tiene el repartido de experiencia? Este Pokémon sí que no me interesa... Pero... Se los voy a quitar por lo que pueda pasar... No sé que pase si no se los quito... Si luego vuelvan más fuertes o algo así... No, con Bite no se va a morir... No se... V мол, de tutti... Qué ez... keineu... Solo... Se mató con el Shadow Rush? No... No... No puso reflejo así... Si no se sacia... Si no me atrapa en esta se muere... pero literalmente lo voy a matar si no lo atrapo, no mentes en el equipo estanter sinceramente entonces me da igual que se muera digo si lo puedo atrapar mejor no para no sé no sé exactamente para qué pero mejor estante decidió vivir no me interesa mucho este equipo o sea sinceramente creo que puede ser mejor pero bueno es lo que hay está bien la verdad que no leo lo que me dicen porque para qué les leo no? vean tonterías don sparse y octiller y esto es octiller y es el remoled que dejé de vivir antes ahora me vendría bien uno una, un fluffy lo poco me la quiero jugar metiéndolo y luego que no haga nada le sacan ocho niveles no? siete ese es el problema de estos pokemon, al no usarlos no suben de nivel señor número uno del tiempo qué tal celitox creo que tomaste las dos las dos mecánicas que más detesto octazuka, eso es tipo agua no? y bajo la presencia si y bajo la presencia clavier no va a matar octiller ahí ni de chiste Gracias por ver el video. No me puedo quitar mitad de vida de un Aktozuka. Bueno, pues sí, creo, ¿no? El Maskerine es bicho volador. Así que no lo puedo matar con... Sí, sé que es volador. Obviamente es bicho también, así que... Ya me he venido a jugar. ¿Falló el...? ¿Falló mi Saibi? ¿No tiene 100 de precisión? Ah, me bajó la precisión con Aktozuka. Ok. Ok. Voy a resetear la precisión. Adiós, Meditin. ¿Todos los arquetipos? Yo no soy muy fan de algunos. Surf y... Bueno... ¿Surf qué? Se va muy antes porque está ya antes de llegar a atacar así. Ok. ¿Qué más da? Es que hay arquetipos que están bien... están bien feos, la verdad. Son muy... Eh. Va a lanzar mi Loctazuka. Voy a tener que... Qué feo es que... Tienes que meter el Pokémon en mitad del combate. Que reciba el golpe. Aparte de que no atacaste... Daño gratis. Voy a ver si... De pura suerte se van a... Hacerle focus a Meditin. No creo, pero bueno. La jugamos a que sí. Bueno, eso sí va para el Meditin. Vale. Focus a Meditin. Bien leído ahí. Se acabó el reflejo, no sirve para nada de todas formas, pero bueno. Me la juego que no me muero, me da un golpe. El Sabi no debe matar. Porque es... Neutro. Salió el trailer de... No falles. Salió el trailer de... De Escarlata y Púrpura. Sinceramente. Me gustó un poco... El diseño de personajes. Me gustó el hecho de que no... Son chibis de nuevo. Ah, no lo has visto. No pasa nada, no te pides de nada. Piluguan. Recuerden que el Mammuswain no existe. Que es el bueno. Bueno, Piluguan también está bien. Pero mejor Mammuswain. Aunque por otro lado es el único de hielo que tendríamos. Si te mueres, te mueres. Piluguan. Lo voy a intentar. Estas veces no son chibis. Estas veces son normales. Como en Espada y Escudo. Ay. Ah, iba a fallar y iba a recibir el daño. Tremenda lectura le hice el Piluguan. Soy más rápido con Umbra, así que no voy a poder pegarle con el este. Si cambio, el que meta va a recibir el golpe. Si es que lo golpeo, voy a pegarle al Mascarin. Se va a morir con el veneno, pero bueno, voy a pegarle. A no desperdiciar el turno. Entonces, bueno, me gustó eso. Los Pokémon no me gustaron, sinceramente. De todos los que me gustaron, no me gustó ninguno. Solo mostraron los iniciales, los legendarios y dos más. Los Pokémon de relleno de la primera ruta, seguramente. ¿Detección? Sí. Sigue siendo más rápido, así que no puedo pegarle. Así, en general. ¿Qué tal los legendarios? Me gustó el nombre. O sea, parece que... Spoiler alert. Parece que la mecánica del juego es que hay una contraparte entre lo antiguo y lo nuevo. Como... Como... ...Legend Raid o en Twitter. El tercero que se golpeaba, le pegaba con la lucha. Crítico, eh. Ojo al crítico. Le quitó como... ...13 de vida. Tremendo crítico. Mira, o te mueres, Metid. O lo matas o te mueres. Ambas cosas me sirven. Ya he llegado a este punto. Entonces, hay como una especie de... ...de... ...contrastación. No sé muy bien cómo decirlo. Entre... Se va a matar el Metid. Seguramente va a fallar y se va a matar. Este de Entre lo antiguo y lo nuevo Hay dos profesores Por alguna razón Hay dos profesores Van a matar al Alfilio Bueno Ni vamos a intentar No le enseñé Solo a Pokebola Pero yo me esmeré Hay como una especie de Eso Contradicción Entre los dos profesores Uno Una Está vestida como Medio Tribal Antigua Vamos a decirlo así Y la otra Es como muy futurista Y pues Parece que el juego Se va a Va a girar en torno A esa idea A que va a haber Esa confrontación De De tiempos ¿Por qué? No sé Antes de seguir bajando Vamos a ver Que anda con esta puerta Que no la había visto Mientras bajaba Eso es medio ciego Muy bien Objetos que no voy a utilizar Y como estaba diciendo Hay como Hay como esta Contrastación Entre el pasado Y el futuro Timer Ball Wow No sé que existía Timer Ball En fin Y de hecho Los dos legendarios El de Pokémon Escarlata El rojo Ambos parecen dragones Curai Curai No sé que huella ¿Cómo se llama? Curai ¿Qué se llama? Curai ¿Sí se llama Curai Voy a poner Pokémon Porque me salió Puse Curai Y me salieron Me salió una madera Donde pones los cuchillos Cuando estás cocinando No se llama Curai ¿Cómo se llama? Curai ¿Es Curai No, no puede ser ¿No? Pokémon Escarlata Púrpura Legendarios Ah sí Curai 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 Es que tengo que meterme Que flojera Da igual Entonces Estos dos Pokémon El legendario De De rojo De escarlata Koraidon, tiene este detalle de que el nombre en japonés obviamente, hace alusión también a eso, al pasado en cambio, el otro, el morado Mirai Don, o como sea que se llame el nombre, Mirai, hace referencia al futuro, entonces, como que de eso va a tratar la generación, ¿qué relanza tiene esto? no me da absolutamente igual sinceramente el juego se ve mejor que Escarlata, perdón espada y escudo, pero eso es obvio menos, eso mínimo es lo que pedimos, que se vea mejor ya pasaron dos años, bueno, un año parece que va a tener asemejaciones, si es así con leyes de Arceus que es necesario, se va a ir recordemos que Weeval no existe, así que también es medio basura tiene como asemejaciones no sé muy bien como decirlo, pero bueno tiene cierta remembranza a leyes de Arceus, parece que el mundo es relativamente abierto, relativamente libre todo el mundo, aparentemente no sabemos si son áreas libres como en espada y escudo, o todo el mundo todas las rutas como en como en Arceus leyendas, pero pareciera que los Pokémon van libres por ahí por su casa y tú te acercas a ellos y te hagas un combate como en leyendas de Arceus entonces pareciera que tiene ese grado de libertad que tenía también pues leyendas de Arceus obviamente no creo que el combate sea como leyendas de Arceus obviamente va a ser un combate pues normal como ha sido siempre en la franquicia o eso yo quiero creer por lo menos no me gustaron los Pokémon ninguno me gustó absolutamente ninguno no me gustaron los iniciales o sea, los protagonistas iniciales no me gustaron sus diseños no me gustaron los diseños de los profesores Pokémon tampoco de la profesora Pokémon ni queda duda no me gustó no me gustó nada sinceramente o sea me gustó hay un frame en el trailer no sé exactamente cuando cruzó Forza ¿verdad? hay un frame no sé exactamente en qué punto en el que aparece una chava y se voltea y no es que me guste la chava pero al verla al ver cómo se volteaba me pareció que se veía mejor que espada y escudo o sea, como que tenía mejor animación tenía mejores gráficos luego también cuando los Pokémon se movían por el mundo abierto también parecía estaba muerto así que también parecía que tenía mejor mejor en general el juego así que era mejor pero habrá que ver a la hora a la hora final ahorita pues esto es un trailer nada más tampoco me voy a dejar eso me gustó como digo ese diseño de personajes sí me llegó a gustar cómo se veía el personaje de esta chava y pues bueno no vi ninguno más que se relevante porque solamente ésta estaba en primer plano no sé si sea importante o no o si sea una random por ahí imagino que es importante adiós lo hiciste bien pero bueno eso me gustó y creo que lo más importante del juego que es un creo que lo más importante del juego del trailer es que creo que luego lo confirmaron en la página de Pokémon y todo eso si lo lees yo no lo leí que flojera pero creo que luego lo confirmaron tengo entendido que luego lo confirmaron pero pareciera bueno no pareciera el trailer hace énfasis en un punto específico casi al principio de hecho no entablan mucha información tampoco tampoco escuché mucho porque estaba yo en el trabajo pero entabla la idea de que puedes jugar cooperativo con hasta cuatro personas directamente dice esto o sea esas son sus palabras puedes jugar Pokémon con hasta cuatro uy casi estaba muy grave ni modo si te quiere tapar pero te vas a ir a tu casa este de dice eso directamente puedes jugar ¿qué pasó? falló el ay ayúdame a ayudarte este de hace eso dice eso se puede jugar cooperativo con hasta cuatro personas y luego sale tu protagonista unión hacia otros tres y cada quien se va por su lado que es como que la parte más AOC es cooperativo o no es cooperativo ¿no? entonces no me queda muy claro de qué es cooperativo entonces porque te dicen uy no se murió o sea no te dicen eso porque te dicen vas a poder explorar el mundo las regiones con hasta cuatro personas pero luego llega tu personaje en el trailer se junta con otros tres en una encrucijada y cada quien se va por una ruta diferente entonces ya no sé si es de verdad que se van a poder juntar y vas a poder explorar el mundo al mismo tiempo el mismo juego se van a ver el personaje ahí o es de es de bromi nada más de ah sí sí puedes puedes encontrártelos como ocurría en en espada y escudo que te los puedes encontrar a la gente en el en las zonas abiertas y te decían eh sí mira te conseguí unas salchichas y te daban las salchichas y ya era su única interacción porque aparte los puedes inclusive atravesar porque obviamente no van a ponerle mecánicas de de físicas porque pues te van a estorbar capaz que te hacen la encerrona y adiós partida no sé te atraparon pero no te dejaste pues entonces pues como que no me queda muy claro a qué se refieren cuando dicen que va a ser cooperativo bueno no dijeron eso dijeron puedes jugar con hasta cuatro personas y explorar ya luego creo que en el texto porque me lo pasaron por whatsapp pero no lo leí muy bien pero me lo leí ahí que decía algunas zonas o algo así entonces como que no queda como que dejan el matiz de que podrías explorar pero no todo el juego tampoco te pases va a haber secciones como que va a haber secciones en las que vas a poder interactuar al mismo tiempo con cuatro personas y bueno eso me suena a mí a zonas libres área silvestre como ocurría en espada y escudo entonces bueno creo que lo más relevante del tráiler sin contar obviamente los legendarios y los dos pokémon nuevos que mostraron que a nadie le importan pero lechón está bonito es un bonito nombre aparte lechón y es un cerdito en fin creo que lo más relevante es eso el hecho de que dijeron que es cooperativo pero faltan más detalles para saber qué es cooperativo en realidad hasta qué punto es cooperativo el juego y todas esas tonterías hasta que sepamos eso pues no sé como si no hubieran dicho nada sinceramente entonces como digo no es que me haya interesado el juego por eso pero creo que es lo único relevante que mostraron en el tráiler porque a mí las locaciones me dan absolutamente igual si sea abierto o cerrado el juego me da absolutamente igual porque pues para qué si el juego va a estar feo igualmente no se murió en serio es basura el quilaba no puedo creer que no hayas podido bueno lo flinchó lo flinchó el otro bicho el Wombler el Wombler salió en pipí de la partida claramente es un copacón que vale la pena y Spence si no le pegan si le pegan a Spence se muere entonces bueno tengo mis ganas de jugar Pokémon Skylight de Púrpura son iguales que antes me tengo que elegir inicial todavía voy a jugar Escarlata por cierto en comparación con los trailers de espada y escudo ese trailer es peor es que ni siquiera me acuerdo de los trailers de espada y escudo creo que eso aún funciona a día de hoy tras 20 años esa mecánica con su evolución por así decirlo aún funcionan y eso hace que los juegos por más malos que sean sigan siendo disfrutables porque la mecánica principal del juego funciona eso hace que sean pasables puedo así decirlo aceptables a pesar de que son tremendas basuras los juegos Black Lasses esto le va a venir bien a Umbrian y mis Black Lasses y mis Black Lasses es que nunca leo lo que me dicen me dijo que se fue al PC no quiero dar el PC para ponérselo y bueno pues eso 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 es todo entonces ¿qué necesita escarlata? o sea ¿por qué espada y escudo son basura? ¿por las animaciones recicladas? ¿por la falta de exploración? ¿a quién le explora? yo nunca he explorado bueno yo no digo que diga que nunca he explorado un juego de Pokémon cuando estoy explorando una habitación para ver si hay algún objeto oculto ¿no? la ironía en todo su esplendor pero vaya yo sé yo no soy de explorar ¿por qué me quejo de eso? ¿no? creo que la puerta es la primera ¿no? sí quítate niña estorbas aquí se están jablas para transportar como a los oscuros no se metieron aquí ah huyeron me aplicaron la envolvente de haber sabido que no iba a haber en combate no regresaba a curarme se dividió todos los ataques todos los ataques se dividieron los que ya existían y los nuevos pues también se fueron dividiendo ¿no? ¿qué? ¿qué me choqué? ¿qué? ¿con qué me choqué? encontramos la llave tenía que haber brillado más no se puede mover ah claro ya está ahí pequeño detalle y aparte de eso que eso no fue lo importante eso fue importante el hecho del cambio de ataques físicos y especiales porque bueno uno que juega competitivo pues eso es un cambio importante ¿no? pero entiendo que para una persona que no juega tanto pues da igual ¿no? si el fuego es especial o es físico ¿no? dependiendo del movimiento en sí no del tipo pero lo que sí fue un cambio importante realmente para yo creo que para toda la gente en general es el hecho que fue el primer juego de Pokémon en el que quítate niña por dios fue el primer juego de Pokémon en el que este de perdónenla tiene poderes especiales a ver ahí está no es nada difícil ¿verdad? deja que yo lo conozco con la gente este de la el el la GTS fue el el punto en el que la GTS existió de igual a la partida fue el punto en el que la GTS de igual a la partida murieron los dos fue el punto en el que la GTS empezó a existir porque el internet antes no existía digamos ¿no? y ya con Diamante Perla pues todo esto cambió todo cambió hola ¿están bien? hicieron tremendo hueco en el sol nomás para que no nos pudiera perseguir esta gente si es extremista entonces bueno la Diamante Perla fue el el juego en el que por fin los jugadores se conectaron entre todo el mundo ya no era solamente tu barrio ¿no? o tu la friki plaza ya era todo el mundo el que se estaba el que estaba los que estaban jugando el juego ya puedes jugar con quien tú quisieras en la vida ya te podían humillar los japoneses eso es un punto en todo juego es un punto crucial en el que ya te puedes ya puedes ser humillado por un japonés ese es un punto en el que ya la saga llegó a un punto diferente y claro los remakes pues ya no podían tener este hito porque pues todo eso ya está hecho y aparte la parte fea de los remakes no fue el hecho de que no volvieron a innovar porque bueno se puede entender que no puedes innovar en algo que ya se innovó sino que no solamente no innovaron lo que ya existía sino que aparte lo hicieron para atrás o sea la gts se murió en diamante y perla reluciente o como sea que se llame en los remakes se murió la gts no existe la gts ya en línea no puedes jugar en línea tienes que entrar a una sala para en teoría 20 personas pero que en el lanzamiento solo puedes jugar solo se puede meter 2 personas en la sala o sea como puede ser posible que una de las cosas que en su momento mostraste en un trailer de que mira ahora vas a poder jugar con salas llenas de gente y en el lanzamiento no funcionan las salas tardaron como 4 meses en hacer que las salas pudieran tener a más de una persona a más de 2 personas al mismo tiempo para que hacer las salas entonces si no sirven ya parece entonces ya nadie está jugando otra cosa que también introdujo diamante y perla fue la cámara de batalla el hecho de que como ahora puedes jugar en línea con gente ahora te puede humillar a un japonés en 2 turnos pues quizá quieres grabar como te humilles a un japonés en 2 turnos entonces la cámara de batalla te permitía guardar combates y luego reproducirlos o inclusive compartirlos en línea con un codiguito que te daba el objeto y la cámara de batalla en el remake desapareció nunca la inventaron aparentemente entonces pues desgraciadamente los remakes no solamente no quisieron innovar en nada o sea quizá en la cosa esta en la en la subterránea en la gruta subterránea del suelo este del subsuelo de Sino que lo cambiaron por lo menos quizá no lo mejoraron per se pero bueno lo cambiaron quitaron cosas que estaban buenas originalmente la interacción entre personajes por ejemplo entre personas ok en la subterránea Gracias.